El Jardín Botánico de Montialegre es el escenario escogido por la región para la celebración de cinco conciertos que harán la delicia de los amantes de la buena música. El primero de ellos será el domingo a las 10 de la noche y estará protagonizado por The Other Side, un grupo menorquín que realiza sobre el escenario un homenaje a uno de los grupos más icónicos de la historia de la música, Pink Floyd. El lunes a las 9 de la noche será el turno para los Ourenzanos Habitación Vudú, una formación originaria de Alimia que ya se ha ganado un lugar destacado en el panorama musical gallego. El martes le tocará el turno a Sugar Stones, un grupo que rinde homenaje a los Rolling Stones, también a las 9 de la noche y el miércoles el protagonismo será para The Vargas Blues Band, una banda liderada por Javier Vargas, guitarrista y compositor de blues y rock que ha colaborado con artistas como Prince, Miguel Ríos, Vivi King o Carlos Santana. Ya en agosto el día 21 llegará el turno de Juan Perro, uno de los artistas más carismáticos del panorama musical español. En Montalegre no habrá solo música, también zona de hinchables para el disfrute de los más pequeños y una zona de food trucks para degustar todo tipo de especialidades culinarias. No faltará una zona con bar y terraza, además habrá un servicio de autobús con distintos horarios para facilitar el transporte de los Ourenzanos. ¡Gracias! ¡Gracias!